11 de septiembre del año 2001, amanece en la ciudad de Nueva York. Era una mañana de verano y el ajetreo diario comenzaba con normalidad, pero todo cambiaría en un abrir y cerrar de ojos. El vuelo 11 de American Airlines, que partió de Boston rumbo a Los Ángeles, golpea la torre norte del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. En ese momento nadie sabía lo que estaba ocurriendo, ni podían imaginar lo que estaba por suceder. Mientras estoy hablando en la puerta, con el supervisor se oye ¡pah! Una explosión bien fuerte que nos levanta en el aire. El techo en falso se derrumba encima de nosotros. Los rociadores contra incendios se activan, comienza a caer agua por todas partes, las paredes se rajan y en ese momento es una gritería total. Y lo primero que yo pienso es que un generador de energía eléctrica ha explotado en el cuarto de máquina. Él es William Rodríguez. Era el encargado de limpieza de todas las escaleras del World Trade Center. En el momento del primer impacto, se encontraba en el sótano 1 de la Torre Norte. El impacto fue tan fuerte que se oía el rajarse de las paredes, el crujir, y aquello fue horrible. Entonces en ese momento todo el mundo gritando, todo el mundo desorientado, nadie sabe lo que está ocurriendo. Estamos en un sótano, no tenemos ventanas. En ese momento lo primero que yo digo, no se muevan, vamos a hacer algo. Y en ese momento en el pasillo que llegaba hacia nuestra oficina, vio un hombre gritando, explosión, explosión, con sus manos extendidas. Yo no sabía quién era este señor y las manos se veían como que tenía tela colgándole en la punta de los dedos. Cuando se acerca, Dios mío, empezamos a gritar y a llorar, muchos de nosotros, porque lo que vimos fue horrendo. El señor lo que le colgaba era la carne que se le había arrancado de debajo de las axilas hasta la punta de los dedos. Para ese momento, Willen y sus compañeros aún no sabían en realidad lo que estaba pasando. Lograron salir del edificio y es cuando se dan cuenta de lo que estaba realmente sucediendo. Todo el mundo en la calle está mirando hacia el edificio, mirando hacia arriba con la boca abierta. Y cuando yo me viro, ¿qué es lo que veo? Veo el agujero por donde entró el avión, veo el fuego, veo el humo que es tan fuerte y tan denso. Entonces en ese momento yo veo que están cayendo cosas del agujero. Y me doy cuenta que son la gente después que se estaban tirando. Yo no sabía lo que era lo que estaba ocurriendo. 9 y 3 de la mañana. El vuelo 175 de United Airlines, que salió de Boston hacia Los Ángeles, impacta la torre sur del World Trade Center. Al ver lo que estaba pasando, Willen decide volver a ingresar a la torre para ayudar a sacar a más personas. Me voy directamente a la torre norte. Al regresar me encuentro con un oficial de la policía llamado Mr. Lee y me dice, Willen, ¿tienes la llave? Y se refería a si yo tenía la llave maestra. En el World Trade Center había cinco llaves maestras. Yo tenía, la única que se usó es esta, le llaman la llave de la esperanza. Y básicamente esto abría todo. Y él me dice, la policía sabía que yo la tenía, me dice, vamos. Con esa llave en sus manos logró rescatar a cientos de personas. A partir de ese momento, Willen encabezaría el rescate de los sobrevivientes. El reloj marcaba a las 9 y 59 de la mañana y la torre sur del World Trade Center se derrumba. Solo tardó 10 segundos en quedar en escopos. El reloj marcaba a las 9 y 59 de la mañana. 10 y 28, la torre norte se desploma y Willen se tira debajo de un camión de bomberos para salvar su vida. Quedó sepultado por los escombros por varias horas. Jajaja Capítulo 1 Véjala Vejala 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 20 años después del evento, mi vida se transformó de una forma inesperada. Aprendí mucho, aprendí lo que de verdad importa en la vida, que no es el trabajo ni el dinero que uno hace, sino las amistades y la familia. Primero porque he perdido cientos de amigos el 11 de septiembre, que no voy a volver a ver. Y esto se convirtió en una misión de llevar, rehumanizar lo que sucedió ese día para que la gente no se olvide. Porque muchos ven ahora lo que ocurrió y lo que ven son dos edificios cayendo y se olvidan que esos edificios estaban llenos de alrededor de 3.000, 4.000 personas. Y no se dan cuenta de la pérdida humana que nosotros tuvimos ese día.